La luna te besa, tus lágrimas puras, como una promesa de buena aventura. La luna te besa, tus lágrimas puras, como una promesa de buena aventura. Pa' que tu corpita se quene a beber, ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. La luna te besa, tus lágrimas puras, como una promesa de buena aventura. Ay, niña de fuego.